Mi nombre es Johanna Massa, tengo 19 años y estoy estudiando la licenciatura de diseño gráfico. Me siento muy agradecida de poder representar el distrito de Río Grande, ya que tengo familia ahí. Y este se ubica en la región centro-oeste del departamento y es atravesado por un río del mismo nombre, que es uno de los más caudalosos de la provincia. Su principal localidad es Bardas Blancas y otros pequeños poblados son el Manzano, las Loicas y el Alambrado. Sus principales actividades económicas son el petróleo, el turismo y la crianza de chivos. En cuanto al petróleo puedo destacar que hay dos yacimientos muy importantes, como el divisadero y lo más alto. En cuanto al turismo, que también es un factor muy importante para el distrito, podemos visitar los lugares como Maquimaleal, la Pasarela, la Cadena de las Brujas, una de las más importantes del país, y el Cajón Grande, donde podemos disfrutar de un día en las termas. También el distrito es atravesado por la ruta 145, más conocida como Paso Pehuenche, el cual tiene un gran flujo turístico. Y también el ámbicio de esto.